El desafío por marchar a Suardi, la ciudad de Santa Fe, a seguir creciendo como entrenador, así que bueno, vamos a ver qué pasa. ¿La esperabas esta chance? ¿La estabas buscando? ¿Te sorprendió? Durante todo el año no la buscaba, no la esperaba. Quizás a fin de año sí, después de un par de situaciones, como si está la posibilidad de que pueda presentarse algo, estaría bueno, lo veo con buenos ojos, así que bueno, a través de un amigo, de un entrenador que me hizo contacto, surgió esta posibilidad de Suardi, y bueno, pudimos cerrar y ya mañana estamos viajando. Bueno, ¿seguís ligado de alguna forma a las formativas y también pegás el salto con lo que iba a ser un independiente, con un club de la ciudad, que es la Liga Federal, ¿no? Sí, voy a estar con la formativa, con U3 y U15, en masculino, sigo con el femenino, que ha sido acá en Independiente, lo sigo allá, con U3, U15 y U17, y también como segundo asistente en el Federal, que es un poco la continuidad de lo que podría haber sido en Independiente, pero bueno, en otro club, aprendiendo de otro técnico, es como experiencias nuevas que a uno lo van enriqueciendo. ¿Cuándo que estás metido en el básquet? Porque una cosa es mirarlo desde afuera, si quieres, desde el periodismo, pero desde adentro, dando clases, metiéndote en el medio, ¿hace cuánto? Dando clases desde el 2014, que empecé con el mini básquet en argentino, después pasé por Ferro, en el 2019, con la primera femenina, y en el 2020, que estoy acá en Independiente, así que como que también los clubes de la ciudad ayudaron a que uno siga insertado en el básquet, no dieron la oportunidad, a mí me dio la oportunidad, Argentina en su momento, Ferro después, Independiente, entonces eso hace que uno pueda crecer también, con la oportunidad ahora de marchar. ¿Y esperabas en algún momento poder vivir del básquet, digo, dedicarte exclusivamente a eso? Y uno lo hace, cuando empieza a trabajar en esto, lo hace pensando en que en algún día va a poder, si no es medio difícil hacer todo lo que uno hace, la capacitación, estudiar, estar mucho tiempo en el club, creo que vengo desde el periodismo y el periodismo también es un poco así, digo, de trabajar todos los días para encontrar un lugar y poder vivir de esto, bueno, se dio, a veces no se da, en esta oportunidad se dio para arrancar. ¿Quién es el entrenador a cargo del equipo? Andrés Poi, Zurdo Poi, chico que fue jugador y que hace ya años que está dirigiendo ahí en Esportivo Suardi y que ya hace varias temporadas de Feral, con buenos rendimientos, entonces ilusionado también en ese tema, de aprender de Juan, he tenido entrenadores con los cuales he aprendido mucho, arriba como coordinadores o en categorías mayores o a la par también y es como, bueno, sumemos otro entrenador para seguir aprendiendo.